MOTORAMA Motorama es una banda original de Rusia que hace música post-punk, considerado como uno de los grupos más representativos de música independiente en aquel país y favoritos del público mexicano. El trío se presenta este viernes 9 en ZS Stage con precios desde los $600. La Barranca se presenta este 10 de septiembre en el Guanamor Teatro Estudio de Guadalajara y celebra 27 años de trayectoria. Presentan su más reciente disco, Entre la Niebla, material creado durante la pandemia. Los boletos van desde los $600. La historia de Silence of Son es la historia de la vida, la travesía de un ser que busca luz pero también sombra, a través de piezas sinfónicas y acompañado de una composición visual majestuosa. Zula viaja a través del mundo de la música de Alondra de la Parra, deseando, buscando, arriesgando y llevándonos al límite sin saber qué logrará descubrir en el camino. La puedes ver en el conjunto Santander este viernes a las 8.30 y el sábado con dos funciones 5.30 y 8.30 de la noche. Los boletos van desde los $400. 20 años de imagen Hogwarts. Es un espectáculo que te hará viajar musicalmente a lo largo de las 8 fascinantes películas en donde hemos visto la historia y las aventuras del mago más famoso del mundo, Harry Potter. Participa la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara, mejor conocida como la O.C. Hood. Una banda electroacústica, proyecciones en vivo de las películas e interacción con el público de la sala, dando en total más de 60 ejecutantes en el escenario. Este domingo en el Teatro Diana, los boletos van desde los $200. Por primera vez en México, los maestros austriacos del post-black metal, Harakiri for the Sky, pisarán Guadalajara como parte de su gira latinoamericana promocionando su más reciente disco. Los potentes y géneros riff se escucharán en el Foro Independencia este domingo 11 de septiembre con boletos desde los $500. La música más tradicional de México, a cargo del vibrante mariachi alegría, con la soprano Mariana Varea y voces emergente del sur de Jalisco, llega a Ciudad Guzmán. México Mágico se presenta el 16 de septiembre a las 19 horas en el Centro para las Artes José Rolón. Tres mujeres jóvenes llenas de sueños absurdos deciden tomar cartas en el asunto y les parece buena idea hacerlo por medio de actos ilegales. Barbie Girls se presenta el 17 y 24 de septiembre a las 19 horas en el Teatro Jaime Torres Baudet. Solos es una presentación de buto y danza experimental a cargo de Paloma Martínez, Pablo Serna y Sandra Soto, como un homenaje al artista plástica Penélope Downs. Solos se presenta el viernes 7 de octubre a las 19 horas en Foro Larva. Obra que muestra la experiencia de un equipo de actores que en marzo del 2020 fueron apartados de sus salas de ensayos, de la convivencia y del contacto físico para cumplir con la cuarentena que la pandemia imponía. Nuestra tragedia del Tecnobivi está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com